Bueno, presentamos un temilla nuevo. Esto se llama... Estrategia. ¿Dónde que va? Todo el mundo levanta la palma, vamos arriba, arriba. Palma, palma, palma. Yo sé que nunca es bueno al parecer que no debo llamarla. Que debe parecer que ha sido bien que ella pidió olvidarla. Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla. Y debo reprimir esa esperanza de volver a amarla. Si lo hago todo, ven, quizá algún día lograré que llore. Y no es que yo quiera, que siempre es que quiero que no me ignore. Cuando me dice sin culpa, tal vez me ganaron mis temores. Si lo hago todo, ven, quizá algún día vuelva y se me amore. Hacerlo todo sin errores, para ver si te cautivo. Buscar la excusa perfecta, para que sepas que aún vivo. Y para hacer esa llamada, que demuestre que aún existo. La estrategia es lo de menos. Yo solo quiero ir en dos. No quiero seguir jugando, a que sean mis amigos, los que decidan que hago. La verdad no estoy ahogando, a tratarme las palabras. Y no decir que te extraño, no decir que te amo. No quiero seguir jugando, a que sean mis amigos, los que decidan que hago. La verdad no estoy ahogando, a tratarme las palabras. Y no decir que te extraño, no decir que te amo. Sube la palma, sube la palma, sube la palma, sube la palma. ¡Vamos, sigue!